qué tal carlita como estado y por dónde andaba ayer no vino verdad así para que dijeron que nada por aquí ayer ayer si así le dijeron si es cierto y ya ha jugado básquet alguna vez en su vida ya ha jugado básquet alguna vez en su vida qué deporte le gustó más fútbol fútbol y el béisbol pero ese es el que le gusta más a la chica una vez para andar jugando eso me tiraron el palo y me cayó como por aquí es peligroso eso a cárcel los ojos ellos y al parque señores les quería comentar que yo puedo hacer en vivo y hay algo así me dijo usted en un audio que estaba haciendo en san martín fue bonito qué pasó pero usted no tiene la culpa a usted dice la discusión que tenían afuera pero más que yo no lo grabé adentro yo no ni cuenta me di a mí me contaron por ahí que había pasado eso si no pero de lo contrario todo estuvo chivo esa discusión no lo grabé si me invitan sí que estamos pensando a ver si nos damos yo me quiero ir a bañarme te pregunto no 20 pesos le va a prestar dice no regalaban algo, pero no. No. Dice que ya me fue la pregunta que le iba a hacer, Carlito. Ah, dice que quiere ir a bañar, pero cuando le invitamos no va. Sí, hoy sí voy a ir porque ahí sí tengo ganas. ¿Pero es que me quiere ir a bañar? Al mar. ¿Al mar? Sí, a piscinas no quiero ir. Yo conozco una. ¿Una qué? Una es piscina. ¿A dónde? Se llama Los delfines. Esa queda ahí por Aguilares. Y es bonito. Sí, es bonito. Lo único que solo hay tres piscinas, mamá. Está la grande, la chiquita y la otra más. ¿Dónde debería ir? La entrada ahí, no me acuerdo, pero sí he ido varias veces. Sería bueno porque nosotros lo estamos conociendo. Sí, yo conozco. Un día de semana o fin de semana podría ser. Sí, está bueno, yo lo llevo porque yo lo voy a llevar hasta ahí. Sí. Está cerca porque hay larga. Sí. No está en el video, mamá. Permítame. Nos interrumpió el video la Silvia, mira. Hoy que venga ella. Hoy que... Pero eso ya es privado, ya. Silvia, hoy a vos te vamos a entrevistar. ¿Cuánto estamos hablando? Ahí depende cuánto del video, va. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí pega. Sí pega y si da unas 500 piscinas. No, pero ahorita está de moda ahí. Y vos, Silvia. No, ahorita está en el top uno, Silvia. Mírame, mujer. Yo no déjeme miedo. Qué put... Fíjate que vos y Joselito se están discutiendo. ¿Va? En el top. El top uno. Mira, deme un pava para agarrar la maldita. Baja la Silvia y sube Joselito. Sube Joselito. Baja Joselito y sube la Silvia. Hay mucha gente que critican, pero hay unos que están en el otro lado. Bueno, y el que me dijiste es vos. Tienes muchos admiradores, ¿es cierto? No. Esa es la contraseña de la llamada aquí a la de... No. Que la Silvia la anda privada para que no le vayan a carolear ahí los mensajes privados. Espérame, espérame. Bueno, pero aquí sí se lo puede leer porque quiere suerte. Ajá, pues sí. Mira que Carlita anda con ganas de jugar. Sí, yo me voy a... Si me enseñan a jugar más, yo juego. Pues sí. Silvia, vamos a ir a bañarnos ahí. Dígame. ¿A dónde? Carlita la saludan. La Carlita nos está ahí invitando que vayamos. Allá, del Guate. Allá, al Salguate. Al río del Guate. No, dice que nos va a llevar a un lugar que se llama Los Delfines, en Aguilares. Vos que no conoces, pero si lo sabés o no lo sabés, te lo inventás. ¿Vos? Le está preguntando a ella que quién la invitó. Ah, no, aquí todos somos invitados. Gracias, nieta. Por eso te quiero. Sí, sí. No, le digo a la Silvia que ahorita está en el Cop 1, le digo yo. Le digo que me dé paja, le digo para llevarme más. Silvia, vamos a llevar el saludo. Ah, porque son los bailarines que más se miran, la Silvia y el Josélito. Y hoy la Carlita que está viviendo. No lo voy a molestar, y al primero que grabo cuando lo estoy molestando. El folclor salvadoreño. No, pero... Sí, ahí le puede pedir más información. Ustedes, fíjate que la Carlita lo ha hecho sentirse mal. Ok, gracias. Josélito anda bien resentido. Mira, ahí que tenés con Josélito, así ya hablándolo. No, es que él mucho habla mierda en la... Y yo, como hoy clara y pelada, y me dio la mala palabra lativa en mi canal y él le deja. Y yo dije yo que él no iba a cambiar, iba a ser la misma de siempre. Y después de que hablan mierda en la noche. Hola. Yo ya no te he preguntado mejor, Silvia. Aquí van a ir así. Yo pregunto bien cuánto cuesta. Vaya. La entrada. Está bueno. ¿Y cuántas personas van a ir? Vaya. Para que solo lo hagan solo para ustedes, lo alquilen solo para ustedes. Ah, no, hombre, que después de hacer eso. Lo pueden hacer. Aunque haya gente, yo creo que no hay problema. No, no hay problema. Lo único que... Que dice que hay un bañario bien bonito allá en Aguilar. Entonces, ¿qué llaman los delfines? Porque ahí no permiten que lleven comida uno o que lleven bebida. ¿Y qué cuesta la entrada? Sino que uno tiene que consumir ahí. ¿Qué cuesta la entrada, dice? Yo creo como de... ¿Qué me voy a consumirlo? Tres, creo yo, a cuatro por ahí. ¿Por personas? Sí. Los niños no pagan. Vaya, pues, Joselito no la vamos a pagar la entrada. Joselito no paga. Joselito no paga. Joselito no paga. No, porque yo ya he ido con mi mamá. Ya hemos ido varias veces ahí. ¿No la hizo? Está bonito así. ¿Y la Silvia no le pagan? Son tres piscinas. La de niños, la más grande y la más grande. Mire, si la volvemos a invitar a San Martín. Yo voy. ¿O a otro lugar? Sí, voy. Pues, sí. Me gustó, dijo Joselito. ¿Y si vas a la playa, mejor? También. ¿Paseo? Sí. ¿Y si vas con el clavo? Pues, sí. Pues, sí, dice la Cándo. Un clavo saca otro clavo. Miren, allá viene el gordo panzón. Mira que yo estoy brava con él, porque me ignoró por irse con aquella colochota, miren. Ah, de veras. Sí. Allá arriba estaba, miren. Y yo le estaba hablando, le hablé tres veces. Mira, algo bravo lo veo yo. ¿Cuerdo? No me hizo caso, me ignoró. Solo dio la vuelta, miren. Fájala, muchacha. Es que anda resentido todo. ¿Y hoy? ¿Y dónde está? Allá viene, ve. Allá viene. Así que hoy lo puse. ¡Ay, sabrosón, vení! Venga, venga, sabrosón. ¡Ay, sabrosón! Si pudiera perdonarme, lo puse a bailar la teta de la vaca. ¡Feliz, gordo! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Josélito Ponte? Muy bien. ¡Ay, qué crees que no estoy, pues! Sí, Josélito, ¿por qué le habrá aplaudido a la carnita? Sí, pero eso lo puse a bailar la teta de la vaca. No sé si han visto en TikTok ese meme que han hecho. Sí, yo creo que sí. ¡Hágalo, hágalo! ¡Gordo! Bailar la teta de la vaca. ¡Vamos, sobroso! Los dos juntos. Díganle, díganle, pues. ¡Dá la teta de la vaca! ¡Mirá! ¡Suelito, besuelito! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡Azale! ¡Pues! ¡Dále, que trache, no se le puse! ¡Dále, acomiolado! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡La paz! ¡Vale! ¿Y por qué te tienes miedo, José Luis? Así que yo le he puesto a bailar en la música. ¡Díganle, pues! ¡Escarita! ¡Hacielo, José Luis! ¡Hacielo, que trache, los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡A que no los hombres! ¡Si no te las puse a la panza! ¡Mueve! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Dáñe, su oreja! ¡No, pero José Luis creo que tiene más tetas que ustedes! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡Vaya! ¡La teta de la vaca! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡Hacielo, pues! ¡La teta de la vaca! ¡Mueve! ¡Una teta gorda! ¡Ay, yo lo puedo! ¡Dale, quinta está! ¿Cómo se hace? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vaya, hoy sí, hoy sí! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡La leche materna! ¡La teta de la vaca! ¡Hacielo, José Luis! ¡Hombre, mueve, cuevo, Olito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese es el castigo que yo le he dado a Joselito por haber me ignorado! ¡Que baile la leche de la vaca! ¡Dale, dígale por qué! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, por qué la ignoraste, dice Joselito! ¡No, allá arriba! ¿Quieres saber por qué es minorado? ¡Por la colochita, mira! ¡Ella me ignoró allá arriba! ¡Veniste! 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 ¡Que sepa! ¡Ella ha sido su primera amiga desde que vinieron a bailar! ¿Sí o no? ¡Pues sí! ¡Yo por eso me he... ¡Veniste! ¡Porque es mi mejor amigo y me ignoró! ¡Mi primera amiga! ¡Veniste! 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 ¡¿Qué pasó? ¡Ella nos vimos! Con ella nos vimos el récord, un poco, allá hay un parque que está con usted y acá en el parque, libertad. ¡Ey, José Luis! ¡La leche materna, la leche! ¡La leche materna! ¡La leche materna! ¡A que no le guste! a que yo de aquí quiere que quiera nosotros acá en el parque libertad seguimos siendo la pareja sabrosona la número uno le gusta que no le guste verdad y hemos sido la mejor pareja de baile y se sale está de acuerdo que prácticamente somos la pareja número uno de baile del parque libertad también pero hay varios bailarines también que no pues sí pero de baile no vayan a pensar así de no yo tengo 5 él tiene 5 no bajas de 5 ahí está una ex la nueve la amante la ex la colocha no No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Creo que Joselita es el más popular ahorita de aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.